Los invito a este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales, lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas y a llevar a México por el camino de la seguridad, de la paz y de la prosperidad compartida. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018 que hicimos historia, vamos a hacer historia.